De alguna manera todos tenemos anécdotas y cosas que hablaban de Gonzalo y bueno, a veces nos encontramos en circunstancias que no están buenas para reclamar nuevas cosas y a veces muchas cosas que se quedaron sin decir a este lado. Bueno, surgió como una idea que teníamos hace un tiempo los cumpleaños de Gonzalo habían sido para nosotros los adolescentes que ahora somos adolescentes pero tenemos más de 60 años fue una ceremonia que me acuerdo que en aquellos tiempos monón que era la que de alguna manera hacía la Torca Enrique bienvenida y todas en distintas partes de la subida, esto sí era mucho más adolescente todavía cuando nosotros teníamos los 26, 27 años y me acuerdo, nos debemos acordar todos acá del Pochelito Ferrari que para él, el cumpleaños de Gonzalo, el cumpleaños de Gonzalo hasta Corbata se compraba y bueno, la idea es más o menos cada uno colectivizar o hacer público todo eso que sentimos quisiera saber quién se anima primero a hablar bueno, Rolo creo que tiene un mensaje que le mandaron yo tengo otro bien, primero, disculpeme, pero lo tengo que publicar primero esto es un mensaje que envió el doctor Uruguay Russi que no se encuentra en el Uruguay en estos momentos pero permítanme buscarlo primero acá está y lo voy a dar lectura lamento no poder asistir ya que estamos en Croacia pero quisiera de alguna manera acompañar desde la distancia este homenaje por diferentes razones desde lo político ya que Gonzalo fue y sigue siendo un referente un referente un referente un referente un ser increíble que estableció fuentes entre todos nosotros intentando mantener la unidad de esta herramienta que sigue siendo un frente amplio para tratar de lograr un país mejor teniendo como objetivo los más necesitados segundo desde lo cultural ya que no puede haber verdadera transformación en nuestra sociedad sino un cambio de fondo en la cultura fue y sigue siendo un verdadero apoyo a este nivel ya que trabajó incansablemente para darle mejor decir en este aspecto y vaya si lo hizo con inteligencia y sin claudicaciones tercero desde lo humano por su amor a su familia y amigos por su interés por su interés en enfrentar complicaciones por el derroche de afecto constante imprescindible en la hora de la construcción de un hombre nuevo desde lo personal ya que conocí muy pocas personas que enfrentadas a un proceso terminal encarara con valentía y sin reproches las instancias finales de la vida por todo esto y por muchas cosas más que quedan en el tintero me sumo a este recuerdo en el día de su cumpleaños que es una manera de tenerlo entre nosotros doctor Hugo de Luz sino también que yo quisiera agregar algo más ustedes ven un trasfondo de risas y voces que hay en otro lugar ese es el desarrollo del taller de teatro que se realiza acá esos jóvenes y niños que están ahí simbolizan a Gonzalo Carabó nada más muchas gracias es un mensaje que le manda Juan Espinoglio que quería y admiraba mucho a Gonzalo compañeros y amigos con mucha pena no podré acompañar hoy en tan merecido homenaje a Gonzalo el recuerdo permanente de que fue sin duda uno de los mejores militantes amigos compañero siempre un ejemplo tantos recuerdos tantos para agradecerle por su apoyo su compañía y su permanente enseñanza en aquellos adolescentes años de fines de los 70 para entrar a los 80 con firme paso hacia la derrota final de la dictadura y recordarte con y recordar y recordar y recordar y recordar y recordaré con ustedes especialmente algo su vocación por la carpintería un día creo que a un gobierno de Mariano le interrogué sobre la posibilidad de que él fuera la figura de recambio en el gobierno de Montevideo su respuesta fue Juan mi vida será con Elisa en Santa Ana y en mi tallercito y hoy pensando en Gonzalo lo que hizo toda su vida tiene que ver con esta vocación vivió armando construyendo golpeando pegando y uniendo creando cosas nuevas siempre soñaba seguramente sus logros con la madera como soñó y luchó cada hora de su vida para cambiar el mundo Salute Gonzalo Compañeros de la Comisión Directiva del Centro Pareja por razones de salud me es imposible asistir al evento en homenaje a Gonzalo Carambula a través de ustedes quiero hacerle llegar a los amigos y a los familiares de Gonzalo un fuerte abrazo solidario mis felicitaciones por haber organizado este recordatorio y mi reconocimiento y también mi recuerdo personal para una de las mentes más brillantes que ha dado la pena conocí a Gonzalo en aquel tiempo la moca y la oscura estábamos separados soy de la misma generación somos la gloriosa del 52 y bueno teníamos relación con ellos a través del movimiento familia cristiana estoy hablando de los 13 14 años lo coordinaban Kika y Pepe la randonea el grupo ese que teníamos y este y bueno se reunían generalmente en la casa de Kika y Pepe pero si no y estaban los milles Fernández que eran un poquitito más grandes que nosotros y Marcelo Pareja bueno Elisa y bueno no recuerdo muchos más pero ubica la clase aquel no estaba no sé si ya de rebelde de chiquito o qué pero este bueno y nunca sobresalía no era la voz cantante nunca fue la voz cantante en ningún lugar en los que yo lo dio sería la voz actuante y obviamente este tira este por la importancia de su trabajo bueno pero una cosa que no que a nivel político no sé si es tan importante pero para ser amigo de Gonzalo no se precisaba ni tener algo parecido a la formación política ni a la a la a la extrusión o cultura no al más implote un bombago ese que hay en cada reunión Gonzalo lo hace sentirse como uno más y estoy hablando de adolescentes y podemos seguir un poco más ya después nos casábamos y cada uno siguió y bueno está es primo o sea que paseate en otro tipo pero me bastó para saber que es el tipo de persona que entra y entra solo para ser bien en cualquier equipamiento humano donde sea nada más tendría mucho parece tenemos la felicidad de contar con Butasoni que hoy estuvo en televisión y ahora está acá entre nosotros y también pues bueno yo no pensaba decir nada pero recordando Gonzalo estaba en el colegio San Isidro igual que yo donde había una especie de banda militar digamos que tenían como un uniforme unos gorritos y tocaban instrumentos redoblantes platillos y desfilaban el gran desfile era el 18 de mayo y yo los miraba en el patio que era una cancha de fútbol de bitumen donde nos pelábamos las rodillas muchas veces lo miraba a él con otros que desfilaban y lo miraba con la ñata contra el virus yo estaba totalmente fuera de eso y un día se me acerca Gonzalo que era un poco más grande de yo de altura y me dice ¿querés que te enseñe a tocar el tambor? ese fue todo el diálogo pasaron muchos años muchísimos años y en el año 2005 a mí me tocó integrarme al gobierno municipal como director de cultura cargo que ejercía hasta ese momento Gonzalo y cuando yo entré a la oficina había un papelito que estaba en mano que decía ¿querés que te enseñe a tocar el tambor? todos lo queríamos y creo que no me equivoco si digo que todos lo queremos gracias yo voy a recordar algo que me pasó por allá por el año 82 y pasado tantos años este es como mi homenaje póstumo a Gonzalo porque yo siento que a partir de ahí contraje de algún modo una deuda tengo muchas deudas con la ciudad de las piedras donde me formé donde hice escuela liceo con la casa de la cultura donde estudié pintura yo siento que le debo mucho a un periodo de mi historia personal y de mi formación por el año 82 no recuerdo bien 81 82 mi vinculación con la casa de la cultura con la pintura posiblemente ya hubiera hecho alguna muestra por aquellos tiempos hizo que Gonzalo me pidiera un pequeño favor que consistía nada más que en ir hasta el centro a la casa de un señor a buscar un artículo que se iba a publicar por aquel entonces en la revista La Plaza anteriormente también me había pedido y yo con este con mucho placer lo hacía escribir algún artículo relativo a algún pintor o algún movimiento este vinculado con las artes pláticas bueno me dio la dirección yo fui este le pedí al señor ese artículo que me pedía Gonzalo me invitaron a almorzar además ni me conocían ni yo tampoco los conocía lo cierto es que pasé dos o tres horas de las que no me olvido jamás volví le entregué el artículo y obviamente se publicó ese artículo en la revista La Plaza que a la postre terminó siendo el artículo del color mandado por Miguel Ángel Pareja lo que quiere decir que ese pequeño mandadito que lo hice significó de algún modo también el conocimiento por primera vez de esta figura de la plástica nacional que ya lo era a esa altura don Miguel Ángel Pareja este es entonces mi reconocimiento a ese a esa figura que fue Gonzalo de la que siempre me acuerdo de él no hay momento en que de repente pensando en mi pasado no pasen por mi cabeza los reconocimientos y las deudas que uno tiene con el pasado y con lo vivido y una de esas deudas es con con la cultura en general de las piedras con su guiseo con sus escuelas y con algunas figuras como la de Gonzalo que con un pequeño gesto como esto se me quedó grabado por el resto de mi vida muchas gracias ese es el cuento buenas noches no se me iré pensando en lo que dijo Rosa lo de la guardia la vieja y eso será que nos estamos poniendo más viejos yo siempre me consideré un joven militante del Frente Amplio y creo que con Garrito seguimos siendo de esa misma juventud con la rica no como un poco más viejo nosotros yo creo que está muy bueno esto del homenaje a Gonzalo y seguramente a él le hubiera gustado que nos refiriéramos con la mayor alegría posible que es la que uno trata de sobreponerse a la tristeza que significa hoy la pérdida porque indudablemente creo que todos sentimos que la pérdida de Gonzalo Carámbula como una mente brillante de la izquierda uruguaya no significa un vacío que seguramente no va a ser fácil de llenar yo voy a hacer dos pequeñas anécdotas que no estuvieron como protagonistas en aquella época digo por allá también por la década de los 80 después que vivió en Trías en su caserón intentara juntar a los jóvenes hijos de viejos militantes frenteamplistas en la que seguramente era la casa más vigilada de las piedras pero ustedes saben que Vivian era muy muy ingenuo en cuanto a eso y nos daba aquellos contracursos de historia y clases ahí andaba Juan Espenero bueno todos los que más o menos andamos por ahí seguramente en algún momento fuimos alumnos de Vivian en aquel año 80 tan importante donde terminó con el plebiscito que significó seguramente uno de los mayores victorias del pueblo en contra de aquella terrible opresión que había y que no nos dejaban mover pero también alentados por algunos profesores que siempre fueron nuestros referentes que habían logrado sobrevivir a la diáspora que significó la dictadura donde indudablemente barrió gran cantidad de los profesores viejos y enormes que tuvo el Liceo de las Piedras que no quiero nombrar para no hablar demasiado pero que andan por ahí cabalgando en algunos de los libritos que uno publica nos convocó Elizabeth Rendo de Masuki a su casa para conformar una especie de Frente Amplio o Comité Futuro del Frente Amplio en plena dictadura también después nos fuimos enterando que nos acompañaba mucha gente cuando sabíamos que no sabíamos quiénes eran una serie de tiras que no tenían muy bien identificados por hijos de pero ahora aparte militantes activos de ellos o sea estábamos muy regalados en aquel en aquella casa grande que tenía Elizabeth Rendo de Masuki digamos también que lo envidiamos todos a Gonzalo porque nos enamoramos en tercero de una persona excepcional que era Elizabeth Mazzuki nuestra profesora de química y bueno yo ahora no me duele prenda porque estoy grande estamos hablando estamos hablando de 17 18 años cuando uno se enamora de la maestra y se enamoraba de una profesora divina que teníamos que era Elizabeth Mazzuki que aparte de eso nos enseñaba química una cosa espectacular y envidiábamos a Gonzalo pero en aquellas yo qué sé si clases magistrales que nos daba Elizabeth Rendo con su conocimiento de la historia tan particular el revisionismo de la historia de alguna manera esa historia como te la cuentan no en los libros sino como la contaba ella se colaba a Gonzalo a charlar más bien preguntándonos en qué andábamos y bueno en qué andábamos estudiando y si nos gustaba medicina y cuánto estaba y ahí sacaba seguramente información valiosa para lo que nosotros sabíamos era la coordinación contra la dictadura y ese fue seguramente un embrión que allá por el 27 de julio del 2003 cuando se vuelve perdón en el 83 cuando se vuelve a legalizar el Frente Amplio bueno algunos de esos comités empezaron a florecer un poco más acá yo tuve la suerte una muy buena relación ahora que estamos recopilando un poco los artículos de Perico para escribir algo la plaza hay que releerla en aquella Fermental Revista realmente descollaban todos aquellos quienes escribían como bien recordaba Mastro Mateo pero también en los últimos tiempos y esto es una una cosa de cuento por primera vez pero que seguramente va a estar en alguna de las anécdotas de algunos de los libros cuando enferma mi tío Emilio de cáncer de páncreas y nosotros buscamos alguna alternativa de tratamiento en el exterior le pedimos al Coco Volpi que nos contactara con Gonzalo para explorar alguna posibilidad de tratamiento en esa época muy dura seguramente de su enfermedad Gonzalo nos llamó él por teléfono nos relató pormenorizadamente lo que significaba la clínica sirio-livanesa de San Pablo y las posibilidades que había y que realmente no era una alternativa y lo que él se estaba haciendo con detalle en Estados Unidos con sus tumores que aparecían y desaparecían y su quimioterapia tan fuerte pero digo la verdad con una entereza y un don de gente estoy tratando de ayudar a Emilio que tenía ya su cáncer terminal y le sabíamos era irreversible él también sabía que su enfermedad era irreversible y con la mayor entereza nos relataba claramente cuál era su tratamiento y cuáles eran sus posibilidades de sobrevida una elección realmente de vida para quien es médico y siempre le cuesta mucho transmitir a sus pacientes este tipo de cosas la interesa con la que Gonzalo enfrentó su enfermedad con todo su tratamiento y vislumbró sus posibilidades y la grandeza de tratar de compartir la experiencia para ayudar a otro enfermo en su misma situación realmente creo que lo pinta entero esas dos cosas quería gracias bueno yo voy a dar una nota distinta porque está cargada de demasiada historia tal vez no había pensado hablar pero conversando con Marcos me decidí el tema es más teniéndole afectivo voy a aprovechar que estamos acá la mayoría pedrenses muchos que vivimos nuestra infancia y la vivimos y la compartimos y tuvimos también esos cumpleaños de familias muy queridas los carábolas estaban enfrente a no en ese momento no están ahora están ahora claro pero en aquel momento no tengo la memoria de si estabas viviendo ahí el frente a la de Francia y los cumpleaños con los crespos los trovos éramos mucha chiquilinada yo era de las grandes y bueno me acuerdo de Marcos que no sé si tenía cuatro años o cinco en esa edad más o menos y en mi casa mi padre médico en aquella época hacía muchas especialidades porque hacía cirugía y traía bozano o bozo hacía pediatría y traía gente muy querida Ramón Guerra no no era Ramón Guerra no me acordaba de esa idea Portillo Portillo en fin si era problemas cardíacos venía otro compañero es decir y él hacía todo hacía obstetricia hacía bueno en fin entonces los médicos de entonces no tenían la organización que después mi padre ayudó también a perdónen que me pase para el área de la medicina ayudó también a organizar lo que fue la gremial médica de las piedras después pasó a hacer crami después de muerto mi padre y atendía a mucha gente y no tenía horarios las noches eran de levantarse cuatro o cinco veces nunca decía que no y quería mucho a mucha gente y en casa se sufrieron bueno la gente lo quería ir en mi casa se sufrieron dos pérdidas de embarazo de Monona Marco ya era un niño que lo conocíamos y en casa en las conversaciones entre mis padres sabíamos que Monona había perdido el embarazo era una tristeza en mi casa tiempo después otra vez Monona había perdido papá llegaba mal porque Monona había perdido pues un buen día evidentemente era un 4 de septiembre llegó feliz y en casa trascendió que Monona había tenido un bebé que estaba todo bien o sea había nacido Gonzalo eso llevó por supuesto ese vínculo de médico-paciente y de amigo de antes a ser un vínculo muy unido entre ellos dos años después mi padre muere y con 40 años en el 54 y bueno las cosas cambiaron para mi vida Gonzalo consiguió la familia que todo iba muy bien pasaron muchos años bueno por supuesto que nos veíamos saludamos como cualquier vecino de las piedras en la calle se encuentra y se saluda con su gente amiga pasaron muchos años llegó la dictadura me acuerdo bien claro que había estado el sufrimiento de cada uno que caía cada uno que no estaba cada uno que dejábamos de ver Gonzalo había caído detenido y tengo clarísima la idea pero clarísima la imagen de caminar por General Flores cruzando 25 de mayo y veo venir a Gonzalo feliz yo sabía que había caído había pasado unos días un tiempito le voy a venir feliz a saludarnos y le faltaba medio diente había perdido medio diente en la tortura esas son ideas que no tienen nada que ver con con lo que fue el proceso cultural de Gonzalo después porque yo no conviví por la edad tampoco en ese momento porque estaba en otras cosas de mi vida y tampoco conviví con él en la militancia política porque también tenía otra otra área de movimiento pero bueno quería transmitirles eso que fue un detalle del día del nacimiento de Gonzalo bueno con Gonzalo fuimos compañeros de vida hasta dos 14 15 años hicimos la escuela y los dos primeros años el liceo juntos se imaginarán que tenemos un montón de anécdotas para contar no voy a contar ninguna de ellas porque después se enriqueció mucho más el vínculo con Gonzalo y las cosas que pudieron pasar dejan sin sin trascendencia la anécdota pequeña de la escondida en la escuela la rabona eso en la cual Gonzalo jamás participaba porque era de lo más recto y de lo más cumplidor que había y nosotros éramos un poco mayor por lo menos era bastante más irresponsable pero desde la época de la escuela yo puedo rescatar muchas cosas de él pero una que para mí es importante es que yo tuve en él un referente de un estudiante super dedicado a estudiar y a cumplir con sus objetivos pero no por eso era un traga aislado de la diversión y de la alegría jugaba hacía deportes pensaba en filosofía y en religión cuando nosotros nos preocupábamos mucho más el café con leche y la chiclina del colegio de las monjas y todo lo demás él que no dejaba de preocuparme de eso pero como que siempre encontraba un lugar para cumplir con lo que él tenía puesto como objetivo que era ser un estudiante responsable y ser un católico comprometido digamos pero en realidad lo que yo quería mencionar eran un par de pinceladas de anécdotas que tengo cuando yo después de muchos años me volví a vincular con él porque yo me fui de las piedras a los 20 años y me lo encontré una noche en Montevideo sería 1981 1982 en la tabana de Chiche que era un bar que al cual íbamos sin coordinar porque yo no sabía que él iba me lo encontré un día con Elizabeth ahí en la calle Cuaray más al lado del diario El País y me dice Carlos Francisco vos que estás en Canal 12 tenés que acompañarnos en la plaza para escribir algo sobre televisión y demás y yo le dije mira Gonzalo estoy en el frente sindical estoy organizando la Federación Nacional de Trabajadores de la Televisión estoy hasta acá de cosas ojalá pueda pero no estoy seguro y es una de las cosas de las que me arrepiento hasta hoy no haberme hecho un ratito más en los días para escribir algo de las cosas que yo en ese momento estaba empezando a investigar en cuanto a la comunicación y a los medios masivos y me quedó ese debe grandote que no es como tantas cosas que hay en la vida después me llegó una referencia que tuvo ocasión hace poco de leer en la revista esta de Grille de la sumamente valiente arriesgada y heroica diría esta actitud que tuvo Gonzalo cuando intentó fugarse de la cárcel cuando estaba detenido le estaban dando palo cuando vio que no aguantaba más y dijo que inventó una historia para poder zafar y los milicos se la creyeron pero tuvo la inmensa mala suerte de que cuando lo llevaron al lugar que él decía que era su esperanza para escaparse y poderse asilar en la embajada de México lo llevaron un domingo y no había nadie en la embajada de México esa actitud de Gonzalo a mi me deja chiquitito me deja sin palabras porque hay que estar ahí y hay que arriesgar eso pero él podía haberse quedado con eso y de repente se terminaba la dictadura y se terminaba toda esa cosa espantosa que tuvimos que vivir todos y podía haber llevado una vida que ya la tenía ganada ¿no? por lo que ya le había tocado vivir no cuando terminó la dictadura fue cuando él empezó a tomar más cada vez más responsabilidades para cambiar este mundo es decir en lugar de decir bueno yo salí bastante dijo bueno ahora puedo empezar y ahí fue que lo volví a ver y trabajé con él por suerte que es este a mi haber este cuando él estaba en la dirección de cultura del internet se hicieron un llamado una licitación para equipos de para preparar documentales sobre el Montevideo capital cultural nos presentábamos con los socios que yo tenía y tuvimos éxito y anduvimos bien en el proyecto y gustó mucho ahí conversamos con él muchas veces para afinar detalles de ideas que él tenía de cómo él veía el escuadre que había que darle al asunto y aprovechamos a conversar de muchas cosas y un día en ese ir y venir de ideas me contó que había iniciado el sistema de financiar proyectos culturales mediante la instalación de concursos y proyectos dice hasta ahora todos los gestores culturales que ni siquiera se hacían gestores en ese momento vienen y piden audiencia con el director de cultura y piden la plata que precisan para organizar la fiesta de la cosa esta lo otro aquello en el festival dice pero eso no es un modo serio de trabajar porque primero que nada te atomizan que estén permanentemente a alguien en la puerta esperando para ver cómo vas a repartir un presupuesto que siempre es exiguo pero por otro lado te crean un cargo de conciencia por uno saber si estás hoy dándole algo a alguien que después resulta que vino mañana otro que podía haber sido mucho más interesante como un proyecto pero ya te gastaste los pocos pesos entonces empezó a hacer los concursos esa fue la primera vez que yo escuché en Uruguay que se concursara con todas las garantías del proceso y de la objetividad científica si es que la hay en cultura para lograr que la intendencia apoyara a determinados proyectos y fue un golazo de Gonzalo tal que hoy se sigue haciendo en todos los ministerios ministerio de cultura por ejemplo los fondos concursables eso nació ahí en un escritorio donde Gonzalo no podía ni pensar de esta cantidad de gente que venía a manguearle mil pesos para acá dos millones para allá la gran fiesta el gran contacto esa capacidad de generar una política cultural a partir de un problema y de un déficit es un mérito que tenía Gonzalo es decir por eso para mí fue un referente que la concreción de la cultura inventó aplicó un sistema que nadie se imaginaba y que le costó un buen sacrificio hacerlo seguramente porque hay que decir hay que saber decirle que no a las grandes empresas que están acostumbradas a la financiación y que vienen y te dicen pero como en la fiesta de fulanito la intendencia no le va a exonerar tal cosa no, pero no se presentó al concurso no hubo un jurado que dijera que era bueno no hay apoyo ese compromiso con la cultura nace en una gestión coherente pensada y valiente y en ese sentido la palabra valiente vuelve a aparecer en mi valoración de Gonzalo después se enfrentó al tema de que se le venía abajo el Teatro Solís y se le venía abajo estaban podridas las vidas de madera y se hundirían en cualquier momento y el Montevideo se iba a quedar años sin un teatro sin un grande quedaba el galpón y quedaba el cine central que estaba cerrado con el plaza que estaban cerrados y los dueños presionaban para que la intendencia les comprara y les comprara y les comprara y les comprara y mucha gente dijo che, estaría buenísimo comprar eso por la intendencia fíjate que resolvemos el problema no sé cuánto y Gonzalo eso me lo comentó por eso yo me animo a decirlo si no si yo lo hubiera leído no lo digo me lo dijo a mí mirá estoy en el medio intríngulis una palabra que creo que él usó alguna vez más conmigo me ofrecen esto que es un buen negocio porque se puede llegar a comprar pero me gasto toda la plata que tengo para invertir en infraestructura me lo gasto en eso y no logro resolver dos temas uno la centralidad que sigue existiendo en que todos los eventos culturales siguen pasando en el centro de la ciudad y no logro digamos multiplicar el dinero lo gasto todo y me quedo hasta acá y el teatro yo elijo que lo arreglo entonces optó con valentía por decir no compramos el complejo el cine plaza el cine central compramos es decir renovamos no reciclamos el espacio del cerro y la sala cita rosa que si era abarcable como proyecto y Montevideo tuvo por primera vez un teatro con todas las de la ley fuera del circuito central comercial y tuvo una sala dedicada a la música que nunca para la música joven y música popular que no había tenido jamás y además recicló el teatro Solís a nuevo empezó todo ese trabajo a la vez en la misma gestión y tenía miedo porque le hablaban le criticaban fijate que se demoraba el teatro Solís era una obra faragónica y una vez volvimos a hablar y me dijo no, me estás matando y se conecte otro Solís que se me atrasa no sé y se toque seguir acá en la semana y le digo mira Gonzalo tomátelo con soda vos sos el médico que tiene una ballena en el CTI vos estás salvándole la vida a una ballena eso es lo importante eso es la noticia si se demora un día más o un año más es lo de menos tu mérito es que es una ballena y vos sos el responsable de salvarla y lo estás salvando dale para adelante que te calientes más y me quedo mirando desde atrás de las pecas de él y me miró así se sorrió y me dice vos siempre ves las cosas por lado positivo y le digo ¿qué quieres? vamos arriba es un drama pero hay que hacerlo ¿no? vamos a entonces sacamos la posibilidad la posibilidad de que él utilizara la divulgación de las obras como una herramienta de lucha a favor de la acelerar el proceso es decir dejó de ser un recurso publicitario para hacer una gestión con la gente la gente se apropió de la recuperación de Solís a partir de que él dijo bien lo tenemos que hacer está dando trabajo y hay que llegar entonces yo rescato eso de él la súper honestidad y transparencia que se le había desde niño en la escuela y que le comprobé cuando quise hacer los concursos para los fondos y evitar los acomodos esa transparencia esa honestidad ese respeto por la administración pública ojalá todos la tuviéramos hoy no dudo que nadie la tenga pero hace falta la otra cosa es el enfoque que él tuvo en hacer las cosas pensadas y más que pensadas desmenuzadas en su cabeza y la otra cosa es agradecerle adelante de ustedes porque también fue profesor mío en el CLAE y cuando lo tuve de profesor dije bueno acá cerramos un ciclo porque me enseñó muchas cosas desde un ángulo donde yo nunca las había pensado yo viejo ya jubilándome casi se me ocurrió hacer ese curso que me apoyaron en la intendencia para hacerlo y lo tuve de profesor y aprendí que toda la carrera de gestión cultural del CLAE la inventó la propuso y la movió él entonces fue una vida entera dedicada a la sistematización a cumplir con valentía los objetivos y a pensar en la dirección para la cual llevaba no es vano que todo el mundo hoy cuando habla de cultura en Uruguay piense en Gonzalo Canambra nada más gracias buenas noches la verdad que no no pensaba hablar pero bueno entre Marcos y Alejandro viniste de Montevideo y usted pichón de la mano sí a ver hoy es un día complicado para nosotros los fredeamplistas no voy a entrar en esos detalles de por qué y y tuve que decidir qué hago voy al homenaje a Gonzalo o voy a una reunión de esas que uno cree que va a tomar importantes decisiones después no son tan importantes y la verdad que me respondí voy a ir a un lugar donde me reconforte el alma porque a veces necesitamos una caricia para cada una de nuestras almas y Gonzalo era eso para mí en los momentos de cercanía y a veces de distancia y a veces de cercanía y así estábamos siempre fue eso era la transformación en entusiasmo de una idea que parecía pequeña pero en el entusiasmo de él se transformaba en grande así nos entusiasmó a Juan a mí bueno a toda la barra que hacíamos música para nuestra gente que después fue trasfoguero porque también ahí la influencia Gonzalo nos sacó de la música popular para incorporar teatro y trajimos la empresa perdona un momento de locura y me acuerdo que una vez llevaron preso a todos los compañeros que andábamos te veo justamente trabajando por Gonzalo en la revista La Plaza bueno hicimos cosas que hoy no las haría jamás en mi vida como escribir pero era un acto de militancia yo quiero resaltar a Gonzalo el hombre político por encima de todas las cosas y cada vez que me digo a mí mismo Gonzalo recuerdo las ventanas que después fueron muy populares porque fueron tapas de la plaza en el sí y el no en el plebiscito contra la dictadura plebiscito que Vivian Trías no vio en su resultado lo anunció pero no lo vio y eran las casas de la calle Valle Ordóñez las ventanas donde vivía Gonzalo donde ahí conversábamos muchas cosas con él y él tenía y tiene una virtud la de transformar ese acelere que uno tiene por lo menos yo lo tengo apasionado en serenidad no sé era como un filtro y jamás te respondía con una palabra virulenta siempre te reflexionaba y hoy lo extraño más que nunca porque creo que necesitamos Gonzalo Carambula que nos den esa cuota y serenidad para encontrar el mejor camino porque estamos en un momento difícil Gonzalo era el que nos llevaba a un asado en la que estaba lleno de colorados lo digo desde mi adolescencia ¿no? Hierro Gambardera Alba Robacho bueno Alba Robacho no era colorada que decían cosas y yo le decía Gonzalo sería el colmo para mí que un comunista vaya preso por estos colorados porque decían cosas espantosas en la dictadura y yo veía que los milicos venían en cualquier momento y nos cerraban la revista y nos llevaban presos y que termina esa comida de aniversario con esa frase divina de Miguel Ángel pareja cuando dice yo que soy un pintor abstracto y termina diciendo algo en mi pintura queda que algún día se sabrá y yo creo que Gonzalo era todo eso solo que se sabía el entusiasmo que le ponía a cada cosa a lo cultural cuando te encontrabas el menor proyecto o el más grande él le ponía todo un entusiasmo pero a la vez serenidad en los momentos de dificultad lo encontramos en el consejo ministro un consejo muy discutidor muy caótico digamos para lo que debe ser la formalidad de un consejo ministro y Gonzalo aparecía como esa figura que te daba serenidad podía discrepar mucho con él la verdad que discrepamos y recordamos mucho pero te daba esa tranquilidad de alguien que no hacía de su peripecia personal un culto sino que siempre estaba mirando esa luz puntual que nos espera termino con una cosa que a mí me enseñó mucho discutimos mucho en el 82 sobre qué hacer si apoyábamos a los centores progresistas en los partidos tradicionales o lleguíamos a un camino propio y la opinión en los núcleos esos que se reunían en voz baja estaba muy dividida y Gonzalo tuvo la fortuna o esa serenidad para ver que el camino era el que recomendaba el general Sereñi yo me enteré después que Sereñi nos enteramos todos después que Sereñi recomendaba lo que ya estábamos discutiendo eso y me acuerdo que él fue el artífice con Germán de llevar ese mensaje al exterior para que todo el Frente Amplio se unificara y tratara de votar en blanco y que lo disfrutamos muchísimo pero también por Gonzalo nos cerraron la revista por Gonzalo y por Marcos acá yo creí que nos iban a cerrar la revista cuando se pidió amnistía el artículo de Juan Luis II era otra cosa que yo no me iba a perdonar que ir preso por un cura o por un colorado o por un cura en mis años de juventud eso hubiera sido una deshonra en mi lucha militante no nos hicieron nada por eso la tapa era muy embromada era con cruces sobre gente era una cosa dije vamos todos presos o por Perico que era un osado también en esas cosas no no llevan presos porque a estos dos hermanos se les ocurre hacer la asamblea nacional de la cultura y le pusimos un entusiasmo a esa idea y recuerdo que íbamos al teatro circular bueno el galpón no estaba pero todo lo que se movía y hacía cultura nosotros promoviendo la asamblea hasta que un día los melicos nos dijeron basta se acaba la revista la asamblea de la cultura y eso se pudo hacer muchos años después porque Gonzalo no abandonó esa idea y hubo asamblea en el general de la cultura y se hizo y los melicos están en el olvido y Gonzalo está acá con nosotros siempre así que bueno a pesar de un poco de los temores que yo tenía que iba a pasar que iba a hacer la piedra la piedra si vinimos 5 si vinimos 11 una de las cosas que más me alegra es que todo lo carambula incluso lo más tímido Gonzalo en nuestra época de adolescencia era una cosa que quería mucho quería mucho a Pepe quería mucho a las hermanas quería mucho juntarse y realmente digo esas cosas que también pasan en la piel tenemos cosas que no saben de qué se debe bueno acá están muchos de los caramblos lamentablemente los hijos se avisaron tienen hijos enfermos y no podían venir Elizabeth está felizmente viajando a un lugar que siempre quiso ir tengo afirmando que está en la cosa y yo sí me voy a referir un poco a los humanos realmente a mí me quedó mucho el vivir cosas que yo no viví como la que contó Raquelita o sea que ya haya podido vivir el nacimiento de Gonzalo desde la perspectiva esa yo recuerdo siempre lo dije la otra vuelta aquí está que mi padre siempre comparaba al doctor Bayarres como una de las grandes cosas la piedra y que nadie le hacía un monumento y ahí yo decía qué horror lo que era es y este yo no lo conocí el doctor Bayarro le digo conocía la historia pero era un hombre boliche nada más y toqué el otro pues yo no ese hombre sí fue y yo quiero acordarme acá existía la capilla que estaba ahí en General Flores no Avenida Artigues y Ganibaldi y en aquel tiempo había lo que un poco empezó a hacer a hacer referencia a Rosa lo que se llamaba GEC que era Juventud Estudiantil Católica y eran jóvenes el Yuyo Rocano Daniel Cole Carámbula el otro Carámbula como era el hermano Berú Alvarito Carámbula que eran a su vez medios profesores nuestros pero sí era profesor de matemática era profesor en el CIO SENCIO profesor de matemática que estaban en toda esa barra de gente joven y ellos hicieron una pintada en aquel tiempo que decía fue revolucionario la piedra Jesucristo echó los mercaderes del pueblo del templo nosotros lo vendemos y bueno se tiró abajo lo recuerdo muchas de esas cosas y eso empezaron fue nosotros con 14 años yo venía de la escuela Artiga me había dado una beca yo me tegué después a Liceo San Isidro él también siempre pensaba todo entonces me acuerdo que me decía existía la compañía de San Luis por eso yo medio rebelde y me decía vos por qué no entrás en la compañía de San Luis y yo le decía no porque a mí el cura no me dijo yo no servía el cura y entonces fue y le contó al cura Núñez y le dije al cura Núñez y le dije vos por qué me dijiste eso me llamó al cura Núñez y me dijo ¿cómo dijiste eso? yo nunca dije eso me fue a defender que cómo no podía ser que yo no podía estar con esos valores y no venía de la cura artigo venía de otra cosa mucha influencia también de alguna manera del viejo Marrero cuando entré al liceo de locura me dijo lo mismo que le dijo al marido Nelly dice está muy bien vas a ir al liceo de locura pero si algún cura te llega a tocar vos dale una pedrada que yo después voy a reírse y bueno y en ese tiempo pensamos que Camilo Torres todavía no había muerto Che yo no conocía a Marco de nada no conocía ni de vista pero veía así estaba casi en la piedra estaba estudiando medicina pero sí veía que tenía mucha influencia de lo que estaba agarrando la idea de izquierda que de alguna manera terminamos ahí en el en el San Siro donde fuimos siete o ocho expulsados entre ellos Carlos Francisco también o sea a mí me sacaron la beca a Gonzalo le hicieron ir a con 23 muchos nos fuimos a la cosa a los vascos a los vascos a los vascos fue cuando cuando fue a los vascos ellos se juzgaron porque ellos fueron a la casa de Julio Herrero y sí a mí me queda toda esa esa época adolescente precaria o sea nos encontramos después a la salida con muchísimo apoyo de Marco con muchísima premonzada yo estuve patita y después salí en la cana realmente en ese tiempo era muy difícil conseguir asistencia médica parece que no se diera cuenta pero tener una sociedad médica en aquellos tiempos que ahora todo el mundo tiene quien hace esa cosa y Marco se iba y me atendía y bueno siempre me mostró me vinculó también porque fue cuando me vinculó a toda esta gente de Trafoguer y todo ese tipo si bien yo trataba yo trataba de andar medio alejado porque claro yo estaba muy quemado y entonces eso hacía que tuvieran muy los ojos sobre esto que estaba orillando entre lo entre lo grande y lo y lo le da pero fundamentalmente me alegra esto que nos haya convocado me hubiese gustado que mucha más gente hubiese hablado porque claro muchas veces nos encontramos y nos contamos anécdotas digo fue muy por el facético fue desde el básquetbol digo yo qué sé las primeras niñones bailables que tuvieran todas esas cosas o sea muchas cosas como que yo estoy seguro que mucha de la gente que está acá después se va y digo pucha ¿por qué yo no deje esto? ¿por qué no conté esto? porque además como lo dijeron casi todos era un tipo muy amigable o sea vos conversabas con él y era como volvías a verte a cinco años y era como si no hubiese dejado de conversar o sea como ¿cómo andás? ¿cómo estás? o sea en eso muy amigable y bueno agradecido que salió como salió evidentemente es porque Gonzalo nos convocó tenemos aquí grandes y grandes gente y grandes amigos ¿alguien más quiere hablar? ¿qué quiere decir? me parece bueno yo solo quiero recordar esa esa gran sonrisa con la que cuando te veía te reconocía y ese abrazo con el que nos rodeaba creo que es el gran recuerdo que tengo de Gonzalo realmente esta idea surgió un poco hablando con Cecilia en realidad nos encontramos en un gran homenaje que se le hizo en el Solís dije pa estaría buena una vez encontrar y comunicamos yo tuve un encuentro fortuito con Elena y le dije pa capaz que para el 4 está buena hacer algo enseguida se lo comunicó ella salió a las redes y estaba por distintas circunstancias no estaba en buenas condiciones de salud hoy no pudo venir y el primero las cosas realmente va a ser agradecimiento tú me contabas también no pero que te habían dado un mensaje Mariano Arán Mariano Arán y Pepe Vallarta que se comunicaron y dijeron que no pudieron estar y todo el mundo me estaba pidiendo que yo estaba contando que en ese momento de adolescente era un poco celoso que Álvaro Bacchino diga algunas palabras él era de Canelones y nosotros éramos de las piedras Gonzalo un cuesta sucia de hecho amigo y teníamos eso ¿por dónde anda Álvaro? de Gonzalo ya han dicho todo todo lo que han dicho es es así a mí me cuesta hablar porque Juan Gonzalo es un hermano es decir lo vivo como un hermano nos hicimos amigos allá hace 12 años en Costa Azul y nunca nunca más nos separamos formamos lo que nosotros decíamos en Costa Azul el directorio y en ese directorio como ustedes dicen éramos 5 amigos inseparables éramos de primer lugar de nacional colorados blancos frente a mi vida pero éramos hermanos y hicimos lo que siempre siempre ha sido un hermano de los 5 del directorio me cuesta hablar pero mis hijos es el río yo soy iránico nacionalista soy de Canerone subvencionista y mis hijos también pero a Gonzalo doctora lo defendían a Moab y Gonzalo el tipo sensacional es orgullo de las piedras orgullo de Canerone orgullo de Uruguay hoy estamos haciendo todo este reconocimiento cuando se lo tendríamos que haber hecho en vida y Gonzalo formó su pareja junto a Elisa una muchacha extraordinaria bueno acá estoy con Fernando pero bien un amor de pareja de todo es decir extraordinario ejemplo de todo no digo más nada simplemente que Gonzalo es un hermano mío trabajamos con Gonzalo cuando yo había dejado la intendencia de Montevideo en la agenda de Tópolita realmente un placer Gonzalo era una persona que brillaba con luz propia si bien como tú decías a veces no no estaba adelante pero brillaba naturalmente era un creativo un constructor de equipos trabajaba tan divino con todo lo que nos acercábamos incluía sumaba todo lo que aprendíamos con él los que trabajábamos en esa construcción diaria simplemente cuánta falta nos hace y cuánta falta hace Gonzalo en la construcción de este país siempre soñaba y trabajaba para construir no era sólo que soñaba que tenía esa capacidad de pensar algo distinto posible probable sino que apostaba en la construcción colectiva entonces era realmente un constructor de equipos y bueno me parece que él no se estuviera viendo en este momento así que bueno un beso Gonzalo donde estés yo más que nada agradecerle a Alejandro a los amigos de Gonzalo de la infancia agradecerles a todos los que han venido en este video van acá Rodrigo y Santiago iban a venir los dos me llamaron los dos en la tarde uno de ellos con Vicente el más chiquito de Rodrigo de los más chicos de nietos de Gonzalo Gonzalo hoy tiene seis nietos ya y finalmente como no podían se juntaban ellos en un día tan especial entonces mandaron mi reconocimiento al homenaje así que en nombre de ellos también muchas gracias bueno lo mismo que Elisa que lo dijiste está de viaje hoy temprano nos acordamos con Elisa una de las experiencias más lindas que vivió Gonzalo fue cuando viajó con Sereni Sereni iba a recibir el premio de Pireni en aquel momento en Moscú que viajaron juntos y fue una experiencia muy extraordinaria entre tantas vivencias también quiero decir que están todos nuestros primos los Volpi Coco Ricardo Pedro que andan por ahí Antonio que están allá y lo mismo los primos Carambla que también están así que muchas gracias y ahora mismo bueno están no están los hijos Gonzalo tanto mis hijos también que también si alguno de ellos podría decir algo agradecerles realmente Gonzalo hasta las últimas 24 horas como decía Uruguay perió con una valentía con una con una inteligencia con una bondad yo creo que de las cosas más grandes Gonzalo es su bondad y encaró la lucha entre la vida y la muerte con una con una inteligencia y viviendo las cosas en el último momento yo me acuerdo que él murió el 20 de mayo el 18 se inauguró allá abajo que era la ría era el intendente se inauguró el anfiteatro me mandé una foto y me dice estoy feliz porque quería mucho a las piedras estoy feliz tengo guardado por ahí y y sabemos cómo estaba 48 horas después yo no no logro hablar de la muerte de Gonzalo este durante tantos años desde el nacimiento porque no hablamos con Raquelita este el nacimiento de Gonzalo fue en casa señal de mucha alegría porque se habían perdido dos embarazos de este mamá y vivía con una enorme angustia ese embarazo y vi lo hallar que por eso lo que decía tu viejo las piedras bueno tiene su calle pero de los primeros médicos de izquierda de esta ciudad comprometidos con sus ideas con Saki empezó el pacto sin dolor fueron los que introdujeron con la cara en el Ferreira no sé y paradojalmente un hombre tan vital que todos nos acordamos de los más viejos de la risa de vino esa risa contagiosa de sus cuentos parece mentira pero apenas dos años después fallece muy joven 40 años y la piedra le hace un gran homenaje con una gran colecta por la casa tan querido vino entonces la vida de Gonzalo de ese nacimiento se asocia a lo que contaba Raquelita nosotros 62 años como hermanos con un diálogo continuo cotidiano matinal donde todas esas angustias que contaba Carlos Francisco soñaba con que el solí se le incendiara soñaba con que se le escapaban los monos de vos estuviste a los monos de el soló lógico dependían de la dirección de cultura se le escapaban y había un cuento de Gonzalo muy gracioso porque Gonzalo nada más tenía mucho humor lo dibujaba muy bien una noche de la madrugada lo llaman que se habían escapado todos los monos uno de el paquejo bueno salió volando con la angustia de donde iban aparte los monos y cuando llega el veterinario dice no tranquilo los monos están alrededor de la madrugada están alrededor de la jaula se están matando de risa nosotros en otro rato vuelven salen de paseo joden van por ahí y después vuelen todos efectivamente en la mañana todos los monos han visto esas cosas que a Gonzalo pero claro el Florencio Sánchez hace pocos días fuimos con Elena a un concierto en el Florencio Sánchez en el Tama Carmen el Florencio Sánchez es la esencia de la visión descentralizadora de la cultura con el asilo al poeta al frente de la cultura monocada cosa Gonzalo ha tomado una pasión y quiero aprovechar una cosa para esta milta hace pocos días estuve conversando con la gente del Observatorio de Derechos Humanos ese juicio que se inició a raíz de la tortura en la calle abandonado y la muerte de alguna tortura de otra 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 llevamos años y no se está en el sitio y algún personaje en una chandeta en un lanzó sigue apareciendo públicamente que fue el que lo marcó a Gonzalo cuando lo detienen que le levantaba la capucha para torturarlo y todo eso Gonzalo lo sobrellevaba con una interesa jamás era su tema hablar de eso tal vez en el último cumpleaños ante último cumpleaños 4 de septiembre ya con su patología en pleno curso nos dijo a los hijos a los nietos a los sobrinos no le tengo miedo a la muerte después de todo lo que he pasado de las circunstancias extremas con las cuales viví la enfrento con una tranquilidad de todo lo que he podido disfrutar de la vida de lo que he podido bueno y disfrutó muchísimo la vida disfrutó mucho a sus nietos más chiquitos era un gran amante de la vida Gonzalo por eso yo no lo asocio jamás a la muerte ni lo podré aceptar así Tomás de Mato dice una cosa que a uno no conmociona cuando ya es grande y que le pregunta si le tiene tumor a la muerte en la medida y él dice cuando se van muriendo los afectos más cercanos se va yendo con cada uno de ellos parte de nuestra vida y de alguna manera eso nos pasa acá vos nombrabas Alejandro a Daniel Cole a Perico Pérez Aguirre la gente tan extrañable que lo fuimos perdiendo son pérdidas que cuestan mucho pero en definitiva reconforta esta idea este homenaje y agradecerles muchísimo que hayan estado y los testimonios que han gritado que no hacen otra cosa que generarlo a Gonzalo con su sonrisa hoy encontré una foto de un cumpleaños de él con tres años con esa cara que los más viejos la recordarán con sus pecas con su bandido con Pedro atrás en la foto un poquito que Ana fue un gran amante de la vida y yo creo que es lo que lo mantiene lo mantiene vivo entre nosotros claramente así que muchas gracias aplausos